Tengo que admitir que si tuvieron me voy a montar la ropa aquí Es que es súper barata la ropa ¡Hola! Bienvenido a otros de mis videos Amigos, esta vez me atreví a hacer un video muy especial Que fue ir a comprar ropa con solamente 30.000 bolívares Ustedes dirán que no puse un presupuesto más alto porque soy pobre Bueno, sí, pero que no se note la pobreza, ¿ok? Grabar este video para mí fue una nueva experiencia Porque siempre quise grabar un video de esta manera Aunque se me hacía difícil o complicado Porque me daba miedo Pero esta vez me atreví, ¿ok? Me atreví Lo primero que hice empezando a grabar el video fue que Obviamente consulté las tarjetas a ver cuánto dinero había No voy a decir cuánto había Después de consultar las tarjetas al lugar donde fui a comprar la ropa Fue a Traki Fue este de durar como 500 horas Intentando de sacar en el banco Vamos a entrar a Traki Y el video de hoy va a ser algo especial Porque voy a entrar a Traki a ver qué me compro Pero solamente con un presupuesto corto que va a ser de 30.000 Así que bueno, vamos a ver qué hay adentro Entrando al lugar Me dio mucho miedo Mucho, mucho miedo Porque yo nunca había grabado un video adentro de un lugar Donde hubiera gente Hubieran empleados Y no sabes si te van a dejar grabar el video o no Apenas entrando fue tipo... No sé si se fue a grabar así que... No sabía si me iba a dejar grabar videos Entonces yo quería... Hacer como lo más oculto posible De que nadie estuviera pendiente De que nadie se enterara De que yo estaba grabando videos A pesar de que siempre cargaba el teléfono en la mano Entrando a Traki Lo primero que hice fue... Entrar Entré y crucé la mano izquierda Ahí me encontré con la ropa de niño Me enamoré de la ropa de niño La ropa de niño es hermosa Hermosa, en serio Camisa sí, pero... No hay... Una de mi talla Yo estaba ahí, era como que... Tipo... Ay... Esta ropa de paseo bella Pero no hay de mi talla Y ahí me fui al... Al otro piso Y entonces mientras iba subiendo Iba grabando un video Tengo que admitir que si tuviera un bebé Le compraré la ropa aquí Es que es súper barata la ropa Eh... Noté que mientras iba grabando el video Iba todo tipo así Por pie Quité la mirada de la cámara Es que es súper barata la ropa Y había unas personas viéndome Y eran como que... Uy... Guardé el teléfono rápido Porque me dio su... Mucho, mucho, mucho Pero me dio mucha pena De ahí lo que hice fue rapidito Entonces... Agarrar y ir hasta el fondo del pasillo Y ahí me encontré con ropa Camisas De botones Manga larga Súper bellas Muy, muy, muy bellas Estoy aquí en la ropa rosa Me encanta Todo, me encanta O qué es así, venía ropa Hay ropa... Barata Pero como yo no estaba buscando Ese tipo de ropa Lo que hice fue... Ir a donde estaban las ranelas ¿No? Que es algo que yo más utilizo Y me puede servir para... Cualquier ocasión Diría yo De ahí me fui a las ranelas Las ranelas no había mucha variedad Y de paso las camisas que habían Eran tallas muy, pero muy grandes Uy, el sonido de los capos Me está matando No puedo decir ni una palabra Porque pasa un carro Había muy poca variedad de ranelas O bueno, había mucha variedad de ranelas Pero yo sentía que ninguna combinaba conmigo O sea, ninguna era mi tipo Me sentí más identificado con las camisas Las ranelas, bueno Encontré unas que me gustaron No lo van a creer Bueno Entre todo eso Estando ahí Viendo las ranelas Y viendo los precios Los pantalones Los shorts Los post shorts Se me acercó una señora Una empleada Una persona que trabaja ahí Y a... Es una señora como de Cuarenta años Diría yo Más o menos Con su cara de La señora se acercó a mí Y me preguntó que por qué yo utilizaba los pantalones así de esa manera tan fea Medias así largas y el pantalón así levantado O sea, ¿qué te pasa? Eso lo puede cargar cualquiera Yo me quedé paralizado Porque no sabía cómo responder Entonces le dije que era una maña Cuando no es una maña sino es que me gustan simplemente cada quien tiene sus gustos Sus preferencias y cada quien se viste como le gusta, ¿no? Entonces la señora me mira todo feo y me dice Y usted siempre lo ha utilizado así Y yo le dije todo Sí Ah, yay Mi cara era como que ¿Qué? ¿Pero qué te importa a ti? O sea, a ti no te importa cómo yo utilice los pantalones Sí O sea, más bien deberías de tratarme bien para que yo compre una camisa Y no tratarme de esa manera Pero bueno En personas de personas Después de... De que la señora esa me trató De esa manera Yo diría que feo La verdad me cayó un poco pésimo Porque tenía que notarme bien Soy un cliente A un cliente se le trata con amor Después de esa agarré las canelas Y fui a los probadores Y no me voy a probar la ropa No quiero hacer mucho ruido Pero no me voy a escuchar Y me queda hermosa la camisa, ¿verdad? Pero todavía tengo otras aquí Y no sé cuál comprar Me quedó horrible Me quedó pequeño Miren esto Y me gusta Me gusta mi cargazo Me gusta mi cargazo Me gusta mi cargazo Las ganadoras fueron esta Y este es un trocito Que me gusta Que me queda muy cucho Y no tengo su teléfono Así que voy a ver los precios Porque acuérdense que tengo que gastar Un poco de 30 mil bolívares Peor los precios Y bueno, vamos a ver qué compra Mientras hablaba Me daba mucha pena Porque no sabía si hablar duro Y entonces si la señora me iba a escuchar Y si me iba a decir algo O me daba mucho, mucho miedo De que me fueran a decir Que no podía grabar allá dentro Aunque creo que es algo estúpido Porque no estoy haciendo publicidad No estoy haciendo publicidad No me hiciera grabar Y este es lo que estoy haciendo Después de probarme la roma Fui para que la señora Y le dije que si me la podía tener ahí En la que estaba En la entrada de los probadores Le dije que me la tuviera Y ella me preguntó Que cuál me iba a llevar Y le di las que no iba a llevar Y dejé dos Entonces fui Y rectifiqué los precios Cuando fui a rectificar los precios Noté que habían unos empleados Que se me quedaban viendo mucho Que siempre pasaban por donde yo estaba Y era algo como que muy notable Que esas personas estaban pendientes De lo que hacían No sé si se dieron cuenta De que estaba grabando videos O de que estaba intentando hacer algo Con el teléfono O no sé, X La verdad es que me sentí cómodo Porque sentí que me estaba gestiendo Como que si yo me iba a robar la ropa No me iba a robar nada Solamente estaba indeciso Duré mucho Para mucho tiempo Duré como Unas cuatro horas Más o menos Intentando decidir Qué iba a comprar Caminando por allá Caminando por acá Y bueno Duré demasiado Y después que pasó todo eso Y que me estaban espiando Me fui Hablando con una señora Y le dije que estaba indeciso Que no sabía Cuál de las dos llevarme Entonces La señora me propuso Que me llevara las dos a la caja Me llevé las dos a la caja Ahí estuve esperando Acá una cola Y cargo aquí todavía Las camisas Porque tengo que ver Por cuál de las dos me decido Porque tengo que gastar Solamente 30 mil bolívares Y ay que difícil No me dio nada Nada pero nada De tiempo De decidir Qué iba a comprar Entonces Apenas Llegué a la caja Para pagar Yo voy a llevar Solamente una de estas dos Esta Esta dónde la puedo colocar ¿En cuánto sale? ¿En cuánto sale? ¿Cuánto sale esto? 29 ¿Cuánto es esto? No, sino la última manera Terminé comprando el suéter A pesar de que es uno de los videos Bueno amigos Ya elegí la camisa Voy a comprar esta No, terminé comprando el suéter Y eso fue todo Todo La verdad yo quería que fuera Un video como que más demostrativo Más ahí comprando Más metido en el papel Pero me dio mucha pena Grabar el video La verdad sí Me dio demasiada pena Grabar el video Por eso quiero intentarlo Grabar otro video Porque está tipo Un centro comercial Y que No sé Eso me quita la La pena Después de salir de traqui Me fui Estaba lloviendo Ya era demasiado tarde Y yo quería comer algo Cuando noté que iba entrando La panadería Noté que el teléfono Estaba totalmente encabrado Y no quería entrar en la cámara Porque tenía batería baja Y aquí se fue a tomar una foto De lo que compré Lo más veloz posible Antes de que se me apagara el teléfono Bueno No pude grabar ahí De lo que estaba comprando Y cómo decidí Porque Es O sea En la panadería Me pasó que iba a comprar Unos coquitos No sabía que era eso Entonces yo dije Ay yo quiero uno de esos Porque los quería probar Resulta que Después que pago La señora me dice Ay pero es que Es que esos no son coquitos Y esos son polvorosos Y yo le digo Pero es que Dice coquitos Y la señora dice No pero es que Es que esos no son polvorosos Y yo le digo Pero es que Ahí dice que son coquitos Pero es que Es que esos son polvorosos Y yo bueno Entonces Pero puedo elegir otra cosa Que cueste igual que eso Y ella me dice Claro Tuve que elegir otra cosa Que fue El ojadre Arequipe Y terminé comprando Una polvorosa Pero esa polvorosa Si era la que yo quería La otra Que la otra Parecía que estaba Como rellena de chocolate Y todo eso Bueno O sea También era la que quería Pero no sabía Tanto costaba Y entonces Es que pues Me tocó elegir otra cosa Porque eso no era poquito Eso es todo Todo Toda la travesía De el reto De gastar 30 mil bolívares En roba Me compré una sola cosa Sí Pero bueno Bueno amigos Todos los youtubers Tienen una manera De despedirse Y yo no Así que solamente Chao No olviden suscribirse Bye